vamos preparándonos, una camiseta, la bandera que sopa mi gente, hoy vamos bajando para Philadelphia, estamos aquí como a dos horas de Philadelphia, vamos para el partido hoy, partido crucial hoy, vamos para allá con todo y bueno, allá seguiremos este vlog, nos toca manejar como unas dos horas, así que vamos saliendo, ya son las 11, debemos estar llegando ya como a las 1, 1 y media ya llegamos a Philadelphia, paramos aquí en un super un Aldi, vamos a comprar un par de cervezas y ya vienen otros amigos panameños que se van a encontrar con nosotros allá en el estadio, por lo que veo, porque yo pasé por el estadio, ya vi un buen par de chilenos allá, armando su tailgate, así que bueno, vamos a ver que encontramos aquí en este super, ya encontramos un lugar, una licorrería aquí que venden water, así que vamos a entrar aquí para que sopa, ya tenemos la pinta, vamos para adelante bueno, ya estamos aquí instalados en el parking lot del estadio Lincoln Financial, como lo pueden ver, vamos a entrar allá atrás, y bueno, esperando la hora del partido con los panameños aquí, todo listo para la rumba acá, eh, acá está la rumba, vamos a armar la rumba, ¿eh? ya 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 vamos a entrar, pues, ¿sí? 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 puede jugar con diferentes sonidos sonido lo que estamos esperando y ustedes a donde vinieron, viven en Estados Unidos, o se veraron en el viaje para seguir a susseguir? yo siento visto desde toda clase, desde hoy vengo a Panamá, nosotros soy de mayo estábamos comentando que estos frijeros panameños se diferencian con la madre de la roja, ¿Nos quieren hacer más potentes o quieren que nosotros nos quiera más? Somos más potentes. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva China! Allá van los chilenos. Ahora vamos a prender nosotros esta vaina acá. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Vamos a pasear a Sherry. Ya vamos entrando para el estadio. Viene la hora de la verdad, papá. Bueno, estamos todos los panameños regados por todo el estadio. Ya hablamos. Si nos podemos juntar, nos vamos a juntar y nos vamos a sentar en la misma sección. Así que vamos a ver. Pero ya estamos dentro del estadio. Aquí, Lincoln Financial Stadium. Ya entramos. Estamos aquí, Tiki. 13. 14. Como los dos usamos rojos, es difícil de fingir. Pero aquí, obviamente, hay muchos chilenos, más que panameños. ¿Escuchan? ¡Chichichi! ¡Chilelele! ¡Viva Chile! ¡Chilelele! ¡Chinolele! ¡Apúноan! ¡No! 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 ¡ No! ¡No! ¡No! Bueno, nos acaban de empatar, Chile 1-1, limita a empatarse, ¡vamos Panamá, ¡vamos! ¿Qué te pasó ahí Tejada, loco? ¡Será tuya! Un partido que no estamos para empatar, los muchachos no están metiendo ganas y no entiendo sinceramente qué es lo que está pasando en la cancha, 2-1, vamos por el minuto 43, golazo, no se puede negar, los muchachos están como que dormidos ahora mismo, así que Bolillo, ponte la pila y haz unos cambios. Me parece que Bolillo tiene que hacer unos cambios urgentemente, como dije anteriormente este partido no es para empatarlo, estamos respetando demasiado a rival, yo sé que es Chile y todo, pero contra Argentina le hicimos el mejor partido, aunque nos falten 5, hay que jugar, espero que vea el cambio este segundo tiempo y que mejoren el ataque o algo, porque sinceramente muy mal, Panamá muy mal, Chile tiene posesión del balón durante todo el primer año. Y bueno, después del primer gol que le metimos, como que se echaron para atrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos cotuera y siempre! ¡Vamos! ¿Cuál es la primera Copa América? No hay nada que llorar aquí, vamos a enfocarnos en lo que hay que enfocarse que es el mundial y esto nos sirve de mucha experiencia, obviamente no estamos al nivel de esta gente todavía, espero que les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal si les gusta y nos vemos en la próxima.